Hoy voy a bailar a la nave del olvido Olvido mi gotera y mi nación criminal Perfumes baratos, ambientes picados Discos rayados, yo quiero despegar Siguiendo la luna, no llegaré lejos Saben cómo se pueda negar Las cosas que dije no tienen sentido Puedo dejenerme, ponerme a pensar Un cordero de mi estilo Un cantiva de mi estilo Aquel de la tonelada Y de la desolación Preso de tu ilusión Vas a bailar, a bailar, a bailar Por mis vidas bailar Y por tu soledad 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 Y por tu soledad